Tal día como hoy, 16 de julio, pero de 2002, empezaron las operaciones para desalojar a unos militares marroquíes de la isla española de Perejil. Al día siguiente, el ejército español desalojó a los marroquíes de forma pacífica y los devolvió a su país. Fue un incidente que aumentó la tensión existente entre España y Marruecos por problemas territoriales. Entre otros problemas está el de, si es española o marroquí, una isla que hasta ese momento nadie conocía, Perejil. Perejil, una hierba que se usa mucho en la cocina española, viene del occitano peiresil, este del latín petrosilenon y este del griego petroselinon, formado por petra, piedra y selinon. Perejil, o sea, se llamaba perejil de piedra, quizá porque crecía en las piedras, como la isla Perejil, una roca cerca de las costas de Marruecos. En español tenemos la expresión el perejil de todas las salsas para definir a alguien que siempre se mete en todo. Seguro que tienes un amigo o amiga que siempre quiere ser el perejil de todas las salsas, ¿verdad? Y si no lo tienes, es que eres tú. ¡Suscríbete al canal!